Bien, hoy iremos por algunos caballitos salvajes. Para los que les gusta seguir las aventuras, acá les muestro el lugar en el mapa. Y pues no es muy lejos de que tal pando como se diga, podemos pasar a ver el lugar. Andando, ya quiero ver qué caballitos nos vamos a encontrar. En el lugar al que vamos hay Saddlers de Kentucky, así como Armenia. Por cierto, en este lugar puede que haya algún animal extraño, mejor tenemos cuidado. Vaya, vaya, miren a este pequeñín, no he tenido caballitos con pelaje negro, vamos a intentarlo. Recuerden, el truco está en las rodillas. Eso no salió como esperaba. Sigamos buscando más. ¡Gracias! ¡Gracias!